El próximo viernes 13 de diciembre se cumple un año del asalto policial a la redacción de Confidencial y esta semana un robo masivo, ilegal, ejecutado sin ninguna orden judicial, que fue continuado al día siguiente 14 de diciembre por la ocupación de nuestra redacción por elementos armados de la Policía Nacional, que ahí se mantienen de forma permanente 12 meses después. Desde el primer día denunciamos este acto como una triple agresión contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa. Hemos agotado todos los recursos legales ante el Ministerio Público y ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene a la policía la suspensión de este acto violatorio del artículo 44 de la Constitución, que dice, se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infringan esta disposición responderán con sus bienes por todo el tiempo por los daños inferidos. Pero además, el régimen Ortega Murillo está incurriendo en una violación de los artículos constitucionales 30, 66, 67 y 68, que tutelan el derecho a la libertad de información y prohíben la censura contra los medios de comunicación. El 19 de febrero de este año, en un escrito ante la Corte Suprema de Justicia, el jefe de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, admitió que no tiene ninguna facultad legal para confiscar las empresas de medios de comunicación Invermedia Confidencial Promedia esta semana, ubicadas en planes de Altamira. El comisionado Díaz alegó que él recibió una solicitud del Ministerio de Gobernación para incautar los bienes de la ONG 5, pero lo que hizo fue asaltar y ocupar dos medios de comunicación y una tercera empresa cabal de manera arbitraria e ilegal. Esas son las pruebas que están a la vista para que la Corte Suprema de Justicia ordene a la Policía la suspensión de la ocupación. Sin embargo, la Sala Constitucional lleva más de nueve meses sin fallar los tres recursos de amparo que fueron admitidos en tiempo y forma en contra de la actuación policial. Mientras tanto, el presidente Daniel Ortega ha proclamado ante la prensa internacional que en Nicaragua existe plena libertad de prensa, pero la confiscación de Confidencial y 100% Noticias y la persecución que mantiene su gobierno contra la prensa independiente lo desmiente y está demostrando lo contrario. Una cosa es el discurso oficial y otra cosa muy diferente es la verdad de los hechos. De manera que si de verdad existe algún compromiso por restablecer el orden constitucional del país, el presidente Daniel Ortega, en su condición de jefe supremo de la Policía Nacional, debería ordenar a la Policía la suspensión de esta ocupación ilegal de Confidencial y 100% Noticias. El 28 de marzo de este año, en el segundo diálogo nacional con la Alianza Cívica, el gobierno se comprometió a restablecer plenamente las libertades democráticas, incluida la devolución de los medios y bienes confiscados. Ahí están los testigos internacionales, el representante del Vaticano y de la OEA, para certificar que ese compromiso que asumió el Estado nunca se ha cumplido. Por ello, seguimos demandando la liberación de todos los presos políticos y la suspensión del Estado de sitio de facto para lograr el pleno restablecimiento de las libertades democráticas, que es lo único que puede despejar el camino hacia una reforma electoral para empezar a devolverle la estabilidad a Nicaragua. Evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale?